La torre descarbonatadora es una verdadera innovación, no sólo para la comunidad, sino para todo el país. Así lo expresó la ministra de Minas, María Fernanda Suárez, en su visita a Barranca Bermeja. Pues esta torre es muy importante porque demuestra el compromiso de la industria de petróleo y gas con el medio ambiente. Lo que significa es que se reinyecta un mejor agua de la que se saca y adicional a eso, hace eficiencias para las compañías operadoras que permiten producir menos acero y de esa manera también colaborar con el medio ambiente. Una inversión de un millón de dólares realizada especialmente para beneficiar a la ciudad, una apuesta de la OXI Ecopetrol para mejorar el medio ambiente. Tendió mucho que fuera la primera en el mundo, la primera torre en el mundo, y es una de las cosas que hay que destacar de cómo hoy que estamos celebrando los 100 años del petróleo acá en Barranca, demuestra que esta industria siempre ha innovado, ha generado avances tecnológicos y está a la vanguardia de los desarrollos del mundo. Un proyecto que permitirá avanzar para mejorar el bienestar de toda una comunidad. Le diría que lo más importante es que esta industria sigue generando empleo y sigue generando progreso. Como lo dijo el presidente de Ecopetrol, esta torre fue hecha con mano de obra de la localidad, de Barranca, y la otra cosa es que en el 2019-2020 vienen muy buenas noticias para Santander y para Barranca. Las regalías que produce el petróleo y el gas van a pasar de 470 mil millones en Santander a 700 mil millones de pesos. Para el 2019 y 2020 vendrán mejores regalías para Barranca Bermeja.